La Noche Equivocaciones todas serán Formas de hacer las cosas bien La Noche vino a casa Rompió con los portones Y todas sus palabras serán Enjambre de ronrones Alguien como vos Podrá callar Al mar que me habita Venir Nos vamos a envolver En un trapo de instantes Donde no pese nada Venir Nos vamos a volar En una nube de noviembre Donde pase de todo Mientras la ciudad explota Vas volviéndote Me alcanzar Voy viviendo Tus mensajes Vamos Torneándonos En la espiral Todo Todo se va Se va En vos Que sos La luz Venir 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 Nos vamos a Volver En una nube de noviembre Donde pase de todo No 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 Masaya 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 Más allá del sonido Nos vamos a envolver En un trapo de instantes Donde no pese nada Venimos Nos vamos a volar En una nube de noviembre Donde pase de todo Donde pase de todo Donde pase de todo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sé muy bien que vos no estás ya Sé muy bien que vos no estás ya Sé muy bien que vos no estás ya Sin embargo, yo te siento La noche vino a casa Muchas gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video